¡Ándale! Que no sentí los olores, menos se los creyó Más al contrario Sentí que pasión con él Porque en él me detrás Y los cerrones Venga a ser feliz Pero lo todo Oye, que si no hay amor, todo ese amor Que me pregurí de mí, que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca Y nadie lo puede romper Pobre de él Ojalá y no se enamore Como yo me enamoré Pobre de él Pobre de él Porque si no hay amor, todo ese amor Que me pregurí de mí, que si tú sabes querer Pobre de él Pobre de él Ojalá y no se enamore Como yo me enamoré Como yo me enamoré Adel pues De los temas